¡Muy buenas chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends en el que vuelve otra vez la propia comunidad a dejar un poquito en evidencia a Riot Games Y es que, fijaos el increíble mapa que han creado pues los chicos que ya han creado el mapa navideño y demás Diciendo pues que echen el primer vistazo al arcade Rive, ¿no? Dice de lo que pueden crear, ¿no? Dice que llegará a principios de 2023 para PC, desde el piso exterior de la fuente se cambiará por no sé qué Dice habrá un evento de transmisión de una semana antes de que alguno de mis favoritos Porque ya sabéis que ellos suelen hacer mapas, pues, con temáticas de LoL Y la verdad es que este tipo de cosas, tío, yo pienso que Riot Games, pues, oye, debería de, si ellos están encontrando algún tipo de problema Que tampoco lo sabemos, ¿no? Realmente, de poder generar este tipo de mapas y demás Pues, chico, contrata a esta gente que te los está sacando y es una auténtica locura Es más, yo incluso en alguna ocasión incluso he pensado de, oye, pues, que los pongan de pago Y nos los compramos y cada vez que llegue la época de Navidad, pues, tú te activas tu mapa navideño Si quieres el mapa de Arcade, pues, el mapa de Arcade Como un tablero del lore, etcétera No sé vosotros qué opináis, pero la verdad es que yo creo que este tipo de cosas molan muchísimo Y le dan un toque diferente lo que viene siendo al League of Legends Así que lo he dicho, un super saludo y nos vemos en el siguiente vídeo, amigos Adiós